Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de reformar o regenerar. ¿Qué sucede cuando tratamos de ayudar a otros? Siempre comenzamos desde afuera. Pensamos que si podemos cambiar el medio ambiente del hombre, su hogar, vestimenta, alimentos, educación, entonces podemos crear un nuevo hombre. Esto no se puede hacer. No hay que olvidar que fue en el huerto de Edén en donde el hombre se metió en problemas. El limpiar lo exterior, lo de afuera, es solo reformar. Mas cuando usted limpia lo interior, eso es regenerar. Cuando reformamos o transformamos algo, lo que hacemos es cambiarle la forma. Pero la esencia o sustancia es la misma. Por ejemplo, el agua puede hallarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Cambia de forma, pero sigue siendo agua. Sucede lo mismo con el hombre. Procuramos cambiarle su parte externa, buscar comportamientos gratos a los ojos de los demás. Eso se puede lograr con terapias, con disciplina y esfuerzo propio. Pero, en algunos casos, las personas recaen en sus vicios. Esto sucede porque no ha habido regeneración. La regeneración es segundo nacimiento. Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, espiritual y santo, que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. El hombre, en su estado natural, está muerto en delitos y pecados, hasta que sea vivificado, es decir, regenerado por Cristo. La regeneración es un cambio radical. Tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando en un mundo terrenal, nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. Después de la regeneración, comenzamos a ver, a oír y a buscar las cosas celestiales. Empezamos a vivir una vida de fe y de santidad. Jesús, refiriéndose a los religiosos de su época, dijo, Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Como dijo un predicador, el ser humano necesita algo más que jabón y jamón. Necesita salvación. Necesita nacer de arriba, y no solo un empujoncito desde abajo. ¡Hasta la próxima!